Mamamama Máma, my dear mama, yeah, awesome mama, it's a drama. Máma, máma, ađagú máma, ní sotellú máma, yandá life a gamer. Kalludurá, super figura, kandam panná va a kúriyá. Kooloan rum, vayasú, níyó, kutthááttúm áđuríá. Fifty sotchón, thándi na piraagum, vittapoduríá. Máma, 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 my dear mama, yeah, awesome mama, oh, it's a drama. Máma, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!